Se acaba de hacer público que la ministra de Minas y Energía Irene Vélez ha presentado un informe falso y engañoso para justificar la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. Dice este informe falso que Colombia cuenta con reservas de gas garantizadas hasta el 2037, pero fue desmentido por los mismos funcionarios del ministerio que aseguran que solo son 7 u 8 años de reservas garantizadas y que por el contrario Colombia requiere más de 200 nuevos contratos de exploración de aquí al 2040 para garantizar la soberanía energética. La ministra Irene Vélez y el presidente Gustavo Petro están poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y la soberanía energética. Es por eso que apelo a la responsabilidad de mis colegas congresistas y al compromiso que tenemos con los colombianos para que todas las bancadas nos unamos en un debate de moción de censura y pidamos el retiro del cargo de esta ministra irresponsable. Ya cumplió con su periodo de prueba y fracasó. Señora ministra de Minas, basta de mentiras, basta de seguir insultándole la inteligencia a los colombianos. Hoy formalmente pido su renuncia y la pido porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico. Un informe que señala que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado. Como dijo el periodista Espinosa de Caracol Radio, autor de la investigación, además usted incluyó nombres de técnicos del ministerio que no estaban de acuerdo con dicha publicación. Hoy usted le está faltando la verdad a Colombia, a su gobierno y a sus ciudadanos. Por esa razón debe renunciar. Algunas reflexiones sobre nuestra política energética. Claro que la ministra y el embajador del business, el señor Benedetti y la burocracia de Nicolás Maduro están tristísimos por el hallazgo de Canacol y otras grandes empresas de mucho gas para Colombia. Se dañó el negocito. Ese es un evidente derrotero de la política energética de Irene Vélez. Pero después viene esto de Davos y yo no dije que era que tú, que te té. La ministra Vélez nos ha acostumbrado a su comportamiento errático y a sus cambios y a sus giros. Parece chistoso, pero no lo es. El golpe de muerte para la industria petrolera fue la reforma tributaria. Ese golpe ya se dio a Colombia. Muchos de esos empresarios no van a seguir invirtiendo, se van a retirar pronto del país. Claro, el segundo golpe es entregarle departamentos de mucho potencial en la cuenca petrolera colombiana al ELN y a las FARC para que sigan acosando a estos empresarios. Y el otro golpe será con la ALDA, con las consultas populares hechas por los amiguetes de la ministra o ex socios, no lo sé. Lo único que va bien en la política minera de Irene Vélez es el oro ilegal. Las dragas y dragones siguen devorando nuestros caños, nuestros ríos y para eso sí, no hay discurso en Davos. Qué tristeza, ¿cuánto durará esta nueva política petrolera? 15 minutos.